¿Qué pasó con Cynthia, con Natalia, luego de la gran discusión que tuvieron la semana pasada? ¿Te acuerdas, Chiqui? ¡Qué fuerte! ¡Chéquenlo! Cynthia, Mariana y Clarissa me dijeron que Katherine tenía que quedar afuera porque era dinero y que por la plata baila el mono. Y recuerden, yo no miento, simplemente digo la verdad y nunca busco pelea, siempre... No es la verdad. Nos pediste nuestra opinión. Eso es lo que dijiste allá, no era... Pero ustedes lo dijeron, simplemente yo no miento, yo dije lo que yo escuché, eso es todo, no quiero pelea. Eso no se hace, te ves fea. Y yo pensaba que tú eras bonita de aquí adentro, mi amor. Te pedí el respeto, sinceramente. Ustedes lo dijeron de esa forma y no lo quieran venir a interpretar de otra. Natalia, en esa forma lo dijimos. Mírame a los ojos y dime que de esa forma te lo dijiste en ese... Natalia, eres fea. Ya no te creo lo de tu hija, fíjate, ya no te lo creo. Qué lástima me das, me das lástima. Yo no soy una persona conflictiva como hasta ahora no lo he hecho. Para que tú vengas a buscarme a mí problemas con Katherine, que ha sido mi amiga desde el día uno. Si ustedes tres fueran sus amigas, de verdad, jamás hubieran dicho algo. Jamás hubieran dado una opinión así, como dijo ella. Yo no puedo creer que tú tengas un corazón que no sé qué, no me juzgues. Tú tomas responsabilidad de tus acciones. Hasta viéndote ahorita que lo vuelves a hacer y vuelves a decir cosas feas, que no van, que no vienen al momento. Permíteme, permíteme, permíteme. Ahorita lo dices que no fui yo, pero hace un minuto dijiste a las tres que soy el otro que era una amiga de ella. Desde el principio que empezó esta competencia, yo te he dado todo el respeto a platicado contigo antes de que tu amiga Geisha estuviera aquí. Entonces a mí lo que me dio coraje es ver eso, que puedas decir cosas por show. De corazón te lo digo que después de esta competencia, pudiste haber tenido una amiga de verdad. Bueno, viendo lo que pasó con Katherine, la verdad no creo que sea la mejor amistad. ¿Ves por qué dije que eras fea? Y tú allá en esas escaleras dijiste delante de una cámara que tú no echas mentiras y que yo aquí lo dije. ¿Cuál es, Natalia? ¿Quién eres, Natalia? Bueno, amigos, nada fácil. Cintia, tanto que me costó que se dieran ese abrazo. Finalmente se lo dieron. ¿No funcionaron las cosas? Ah, pues, lo que pasó en el show de verdad que me afectó demasiado. Yo pensé que Natalia y yo éramos amigas, yo le he dado todo el respeto desde el principio, aunque viera peleas y todo lo demás. Entonces, de verdad que me lastimó, me lastimó. Yo no tenía un nudo en la garganta cuando vi lo que vi, porque yo sé que yo no dije eso. Y yo ya platiqué con Natalia y yo le expliqué que de verdad me lastimó, o sea, me lastimó. Y bueno, pues, ni modo. Natalia, ¿curadas las heridas ya? Bueno, yo creo que yo se lo demostré el domingo y una acción cuenta más que mil palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!